Te jodiste por no ver a alguien adentro. Los videos que han sido levantados en escena y los testimonios de los heridos desmienten de manera categórica esa versión que implica a dos miembros de la uniformada, explicó el funcionario. La mañana de este pasado sábado circuló la versión de que dos de los presuntos antisociales estaban vestidos con uniformes de la Policía Nacional, pero la institución también desmintió. Esta versión en una nota de prensa, además de esas dos personas, se recuerda que otras tres son señaladas como supuestos participantes a quienes los miembros de la uniformada intentan identificar. Según las informaciones, se trató de un enfrentamiento entre bandas rivales en las que Aneudi era perseguido por contrarios por matar a Manuel de Jesús Suero Romero, apodado Moreno. Previo al enfrentamiento, los oxizos estaban jugando dominó frente a un colomado en la calle Primero de Mayo de los Guaricanos. Mira los videos que han sido levantados en la escena y testimonios del herido desmienten de manera categórica esa versión y desconocemos de dónde habría sido puesta a circular. Bueno, y si no fueron policías que quitaron a esos tigres del medio el misterio, ¿quién sería que los mató? ¡Vamos a ver! Tópale el botoncito rojo ese que tú estás viendo ahí, ¡pá! Después dale a la campanita, ¡clic! Y ya. Bien adentro, donde se habla la verdad, ¡coñazo! Esa mujer la que hizo sufrir mi vida Y ahora tengo a la mujer que me domina Mi corazón Ahora sí, mi amor ¡Eso es mío! Estoy tranquila, hija Ya llegó tu mayo El que te domina Ya llegó tu...